Ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, por supuestos actos anticipados de campaña denuncia el candidato independiente a la Alcaldía de Guaímas, Ernesto Uribe Corona, a su contrincante de la coalición morena PTPS, Sara Valle de Sens, quien asegura que es una estrategia para parar su campaña. Al acudir a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral a dar respuesta formal a la denuncia interpuesta en contra de Valle de Sens, su representante legal Santiago Luna García, afirmó que ésta lleva una ventaja clara, inalcanzable en esta contienda electoral en Guaímas y por ello sus adversarios pretenden armar todo tipo de estrategias, como la denuncia sin fundamento, para intentar detenerla sin éxito. Luna García informó en la sede del Instituto Estatal Electoral, IE, en Hermosillo, en entrevista con los medios de comunicación, que acudió a dar respuesta formal a una denuncia que carece de todo fundamento. Mujer con aplomo expuso que este tipo de manifestaciones sin sustento, como la que pretenden armar en contra de Sara Valle, es muestra de que nuestra candidata en Guaímas por la coalición Juntos Haremos Historia, va viento en popa, las encuestas así lo señalan. Es sin lugar a dudas, una acción consensada por parte de quienes ven en Sara Valle una mujer con responsabilidad, con aplomo y con un proyecto político para sacar adelante al puerto, con una ventaja que para los pobladores se antoja ya suficiente e inalcanzable, destacó el abogado y representante ante el Instituto Electoral Municipal en Guaímas. Denuncia sin fundamento precisó que la denuncia que interpuso Ernesto Uribe Corona no tiene ningún fundamento y no representa ningún riesgo porque carece de pruebas. Pero aún así, apegado a la responsabilidad política que ha mostrado la candidata Sara Valle, se le está dando una contestación formal y se agotará el trámite como parte del procedimiento legal, indicó Luna García. Añadió que los intentos de los opositores a Sara Valle demuestran que la oferta política de la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia está trascendiendo y hay, dijo, una fiesta cívica en el puerto que está marcando pautas importantes. EXPMI MDA WJUN 2018 EXPMI MDA WDF EXPMI MDA WJO